¿Cómo están queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, familias? Estamos aquí rezando nuestra novena a San Juan Bosco. Hoy ya estamos rezando el octavo día y queremos agradecerte tu presencia, tu participación espiritual con nosotros en cada momento, en cada día en que rezamos por tantas intenciones a nuestro padre y maestro de la juventud San Juan Bosco, pidiendo el auxilio a nuestra madre María Auxiliadora. Hoy en el octavo día queremos pedir una virtud para nuestra alma, para nuestra vida y esta virtud especialmente para nuestros jóvenes, para nuestras familias, para nuestros niños. La virtud que tanto amaba San Juan Bosco, la virtud de la pureza. Por eso ya decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantamos. Don Bosco En esta oración de intercesión decimos, Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y en este octavo día en que recordamos y pedimos y suplicamos a Don Bosco el don de la pureza, recordamos a Santo Domingo Sabio y a Laura Vicuña, estos dos jóvenes santos salesianos, que tenían como bandera de vida y de felicidad la pureza. Hoy pedimos la pureza de pensamientos, de palabras, pedimos la pureza de obras para nuestra vida, pedimos la pureza del corazón y del alma, pedimos la pureza del pensamiento y de nuestras acciones. Pedimos que el Señor nos dé pureza en lo que vemos, en lo que hablamos, en lo que oímos. Te pedimos al Señor por la intercesión de Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco y Laura Vicuña, nos dé jóvenes que hoy se sientan orgullosos de decir, yo vivo la pureza, yo vivo la castidad. Que hoy encontremos adultos, que encontremos familias y matrimonios que digan en voz alta y con el ejemplo, yo y nosotros vivimos la pureza del pensamiento, de las palabras, de las acciones. Que la pureza pueda inundar los ojos de tus hijos, que la pureza pueda inundar la boca, los oídos, el pensamiento de los jóvenes de tus familias, de nuestros alumnos, de nuestros colegios, de los jóvenes de nuestros grupos juveniles. Que la pureza pueda inundar a los niños de nuestros oratorios salesianos, que la pureza pueda inundar las vocaciones de nuestras comunidades, de nuestra familia. Danos, San Juan Bosco, por tu intercesión, el don de la pureza del alma. Rezamos la oración para obtener esta gracia. Señor Dios, Padre Celestial, Tú que has suscitado en San Juan Bosco un educador admirable para la juventud, un benefactor eficaz para los pobres y angustiados, que con el auxilio de la Virgen María, les has permitido hacer tantos y admirables prodigios en favor de los devotos que rezan con fe. Concédenos imitarlo en su gran interés por salvar almas y por obtener el mayor bien espiritual y corporal para el prójimo. Por la intercesión de tan amable protector, concédenos las gracias que te pedimos en esta novena. En este momento podés poner tus intenciones. Hoy pedimos por el don de la pureza, para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestros niños y jóvenes, para nuestras familias. Desde ahora, aceptamos que se cumpla siempre y en todo Tu Santísima Voluntad, pero te suplicamos humildemente que tengas misericordia de nosotros. Remedies nuestros males, soluciones nuestras situaciones difíciles y nos concedas aquello que más necesitamos para nuestra vida espiritual y material. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Rezamos juntos la oración final. Oh Don Bosco, bendice nuestras manos para que acaricien con cada gesto. Bendice nuestra sonrisa para que, a imagen del corazón entregado, alcance a los jóvenes en sus almas, especialmente la gracia del amor. Oh Don Bosco, pide para todos nosotros una fe fuerte, un amor sincero, una pureza del alma y la valentía en el trabajo que Tú nos has encomendado. Aquí nos tienes. Haz de nosotros buenos pastores para los jóvenes y no te olvides de esperarnos en el paraíso. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.